¡Peng! ¡Mapa nuevo! ¡Saúl! ¡Mapa nuevo! ¡De noche! ¡Uh, qué miedo! Atacar... Es que coge, pero no me gusta... ¡Qué rápido ha cogido, ¿no? Tú y yo los... Pedazo de piel... Por aquí tiene que haber una cámara... ...que yo la vi el otro día... Dice cojones... Arriba... Vamos para arriba... A ver, ¿era por aquí? Hola... Hay que ir en casa... A ver, me ha echado... Cinco segundos y fuera... Hay un Jäger... Y una cosa... El señor no ha llegado... Pongo un cargador... No me acuerdo, el mapa... Como si subiera por aquí... Vale, guay... Vale, guay... Ninguna entrada... Mira... Prodea el de esto... Qué fuerte... Ascensor... Guay... Escaleras... Pero qué cojones pasa aquí, tío... No encuentro las escaleras para subir... Aquí... No... Buah... Huequecito... Le... Le he dado a Hechos... Le he dado a Hechos... A un Jäger y no se muere... Vemos al enemigo... Segunda planta... Granada... Joder... Qué puntería... Hechos... Casi... No... 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 Buah... Qué... Qué... Si... Es el Jäger... Toca mejor a ese... Tocca mejor a ese... ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan 15 segundos! ¡Ahí, a la derecha! ¡Ahí! ¡Centra 10 segundos! ¡A la derecha! ¡Aquí ya que era! ¡Vamos! ¡Qué suerte! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ese es el mío! ¡Ese lo había dejado tocado! ¡Buah! No lo había oído a este, al Jägger no, yo lo he dejado tocado yo si, 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 no te lo crees ni tú pero bueno, venga, tira a ver, ¿qué me cojo? Capkan, ¿qué hay que hacer el desafío, va? me he comido antes uno ay, Dios mío vamos a ver yo creo que si que se vio un Capkan ahí estaba muerto no, me lo he comido yo ¿te están dando la gracia o qué es esto? venga, aquí, chaval aquí hay trampilla no, vale no, creo que no ¿qué haces? ¿qué haces? tiene que mapoca sobre el trampilla quedan 10 segundos faltan 5 segundos el dron atacante ha localizado el biocontenedor señor de cámara activa me queda uno, ¿dónde lo pongo? ¿un qué? un Capkan no sé por lo de izquierda espera, ahora vemos me relajaré y dejaré que Yokai lo haga todo no estoy yo aquí está, hostia cámara cerca acá no tengo ninguna hay una aquí arriba cambiando cargador vale ¿estás tú? vale me asusté ahora vengo me asusté por lo de izquierda ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, Saúl, vamos. 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 ¡Gracias! 15 segundos Faltan 10 segundos Impida el acceso al contenedor de riesgo biológico 5 segundos y 5 segundos Impidan que los enemigos aseguren el contenedor Solo está vivo uno de los atacantes Último agente aliado en pie ¡Enterregalo! 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 Ahí está ¡Tapa! Equipo atacante eliminado, misión completada Vamos, Saúl Usted está dando crea esta partida Que él pasa con mi pin ¡Mira qué pin! ¡Hostias! Venga, seguimos Lo mismo Pin a la baja Ah, cuando coges Pero bueno, 92 Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala ¡He reforzado la pared! El dron atacante ha localizado el contenedor de riesgo biológico Faltan 10 segundos Cámara activa y funcionando Faltan 5 segundos Cámara colocada Los atacantes han localizado el contenedor biológico Voy a preparar el felpudo Cepos aquí No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder ¡Frost! ¿Dónde está? Quiere la frost Que ponga Cepos ahí ¿Y esa pared? Me hemos cubierto la pared muy importante Saúl Aquí ¡Vací! No hay tiempo que derrota Broqueo preparado. Dejad que vengan. Dejad que vengan. Dejad que vengan. ¿Por dónde me han matado? ¿Este? Dejad que vengan. La perdimos por tontos. La perdimos por tontos. La perdimos por tontos.